¡Suscríbete al canal! Y claro, nosotros apurados para que cante, eran en el 91, era así a la chica del ascensor, todos esos temas. Entonces yo subo al escenario y rápido subo para que actúe, digo, ¿qué noche vamos a tener hoy? Y Rodrigo no paraba de reírse con eso y a cada rato... ¿Qué noche es de té? Dice, ¿qué noche vamos a tener hoy? Son siete y media de la mañana. Sí, o por ejemplo, algo que pasó en Ushuaia, que yo digo, ¿qué está buscando en la nieve? Busca así en la nieve y saca una lata de cerveza. Sí, había dejado una lata de cerveza. Ahora, Tota, ¿vos te acordás del tema de la tapa cuando él está crucificado? Sí. Que se volvió loco con esa tapa y que hizo una conferencia de prensa. No, y él dijo eso... Eso fue noticias, ¿no? Noticias, tapa de noticias, sí. Él dijo que somos carne picada para la... Y creo que no le erró. Eso sí. No le erró. Él no le erró en nada de las cosas que él fue y que dijo y que... Pero la razón que hacer una conferencia de prensa, salir él a exponerse de esa forma, ¿fue idea de él o era alguien que se lo aconsejaba? No, no. En ese momento, en el mejor momento... A Rodrigo no lo aconsejaba. No había manera de aconsejarlo. Y él lo sabe. A Rodrigo no lo aconsejaba a nadie. Él decía, esto es así. ¿Y él era de aconsejarte como amigo? Siempre. ¿Y cuál fue el mejor consejo que recordás que te ha dado en vida? Y hay un consejo que me dijo, ¿esto es para vos? Yo le dije que sí. Me dice, yo creo que no. Pero si vos querés que esto sea para vos, yo te banco en todo eso. Y después, con el tiempo, a cosas a veces en el corazón. Y entonces después digo, tenía razón. Mirá qué razón que tenía. Una señorita. Sí, una señorita. ¿Por Fernanda? Ah, ya. ¿Por tu edad? No, puede ser. Sí, sí, puede ser. No, no, puede ser. Él te dijo que Fernanda de Aviv no era para vos. En el primer momento en el avión, entonces, estaba todo bien. ¿Cómo te dejó la vida? Yo me acuerdo, yo tengo, hay una foto, ustedes ven ahí, que ella, bueno, no tenía Lola, no tenía... Darín. Nada, bueno. No, bueno, la tarifa. No exististe nueve. Después vino el tuyo. Pero vos tenías nariz y respiraba toda. ¿Por dónde respiraba? No, no, pero no, perdón. Igual, pasó eso, son cosas que... Sí, y ella formaba una linda familia ahora y vos así. Sí, la pasó. No, tú te dejaste... ¡Gracias!